¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De toda vida. El noviazgo con Diego comenzó. Me dan ganas de hacer el amor, tomarme un baño y hacer el amor de nuevo. Necesito pintar para vender mis cuadros. Nunca aceptaré dinero de ningún hombre hasta que muera. Así podré ser libre. Nunca pintaba mis sueños. Pintaba mi propia realidad. Muchas vidas no serían suficientes para pintar todo lo que yo quisiera.